un evento curioso son los partos múltiples, esto ocurre cuando la madre en su útero está gestando a más de una cría al mismo tiempo, para el ser humano este evento llega a ser raro y las probabilidades van disminuyendo conforme mayor sea el número, pero este evento es más común en otras especies, donde esto se vuelve una condición en su ciclo de vida, pero algo en este evento que es necesario diferenciar, es que no es lo mismo decir que hay partos gemelares que de mellizos, la diferencia radica en que los mellizos, la madre ovula 2 óvulos los cuales fueron fecundados, por lo que ambos hermanos tienen diferencias genéticas, que se ven reflejadas en su morfología, de hecho se puede dar el caso en el que uno sea hombre y el otro mujer, mientras que los gemelos es un óvulo el que pasa por este proceso, pero en el momento de división celular el embrión se divide en 2, esto hace que ambos tengan el mismo material genético con ligeras variaciones que se denotan en el desarrollo, pero ambos tienen el mismo sexo, en las demás especies los partos múltiples recaen en el primer escenario, es decir son varios óvulos los que fueron fecundados, pero existe una especie que por norma general tiende a gestar cuatrillizos, es decir el óvulo fecundado se divide 4 veces y ese evento se ha visto en los armadillos de 9 bandas. si bien algunos mamíferos tienen ciclos reproductivos más raros, véase los monotremas, estos tienen condiciones muy particulares, son especímenes que viven en el continente americano y su reproducción ocurre entre los meses de julio y agosto en el hemisferio norte, mientras que en el sur de noviembre a enero, esto con fin de que sus crías nazcan en la época del año con mayor abundancia de recursos, siendo solitarios y solo se acercan en la época de reproducción, solo ovulan una célula sexual que es fertilizada después del coito, pero este blastocito no se implanta hasta 14 semanas después, manteniéndolo en el útero por las secreciones de nutrientes y lubricantes, hasta el tiempo en el que se implanta, momento donde ocurre la división del blastocito, el cual se divide en 4 embriones idénticos, es decir mantendrán las mismas características genotípicas y fenotípicas, esto involucra el sexo, a este tipo de gestación se le denomina poliembreonaria monocigótica, los cuales están unidos por una sola placenta, para que se entienda al implantarse el cigoto en el endometrio, se forma una bolsa que se llena de líquido amniótico, en donde están depositados los 4 hermanos, de ahí cada uno de los hermanos son idénticos y se desarrollan a la par, para nacer a los 4 meses después, en la primavera en ambos hemisferios, coincidiendo en los mejores momentos donde hay mejores y mayor cantidad de recursos, naciendo las crías con un bajo peso de 100 gramos, esto se da por la cantidad de nutrientes que deben de ser distribuidos equitativamente entre la madre y sus 4 crías, en desarrollo, sumado a que su dieta tiende a ser pobre en cuanto a nutrientes, dependiendo de comer grandes cantidades, la cual se basa en el consumo de hormigas y otros artrópodos similares, al parir son amamantados, lo que hace que crezcan rápidamente y cuidados de la misma forma hasta el momento de su destete e independencia. esto puede deberse a varias razones, la primera es que debido a lo desolado y grande de su territorio, en algún momento hace mucho tiempo, de hecho se calculan fósiles de estos de 60 millones de años, esta especie se vio en una baja de su población y esto propició a que los congéneres que vivían, estaban emparentados genéticamente, al mismo tiempo contenían en su material genético la información que propiciara que el cigoto se divida en 4. en sus momentos más drásticos de su baja población, pudieron mantener sus genes por este medio, al contar con una mayor posibilidad en lugar de depositarlo en una sola cría, esto hizo que con el paso del tiempo y al verse mejoradas las condiciones, estos comenzaran a distribuirse a un territorio mayor y llegando a la distribución con la que hoy cuentan, aún se desconoce el motivo, siendo un evento que causa curiosidad, por lo que cada vez que veas una especie de este armadillo, debes de recordar que hay otros 3 idénticos a él, ya que su gestación siempre tendrá la misma condición, es decir parirán 4 crías con el mismo material genético. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.